hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla a su amigo y colega andrés rojas munca el mismo de siempre por supuesto hoy es febrero 18 del año 2022 seguimos con la creación de tutoriales que aporten valor para las personas que estemos aprendiendo excel de la mejor manera en donde podamos utilizar funciones anidadas para conformar fórmulas que nos faciliten la vida en torno al procesamiento de datos para obtener información útil me dicen en este caso andrés en una caja de coment en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal en un comentario me dicen andrés cómo creo la siguiente secuencia y me mandan la secuencia una secuencia que se encuentren dentro de las celdas fíjate que se encuentren dentro de las celdas en el siguiente como en el siguiente ejemplo arranca con 1 1 vamos hasta 1 5 y luego reiniciamos perdón hasta 1 6 y luego reiniciamos la numeración con el valor de 2 y seguimos hasta 2 6 y si queremos seguir bajando simplemente de arrastrar la fórmula para colocar por ejemplo 3 1 hasta 3 6 listo en este caso cómo lo vamos a hacer cómo hacemos nosotros esto dentro de excel para poder ganarle al trabajo manual y poder salir más temprano del trabajo o poder hacer estas cosas de una manera mucho más simple y más rápida obviamente pensando claro porque lo puedes hacer manual pero en este caso vamos a utilizar funciones anidadas mira tengo aquí la parte 1 imagina por ejemplo que vamos a crear este consecutivo que en este caso va a tener 6 dígitos mira 1 2 3 4 5 6 en donde el 1 se va a repetir 6 veces es decir en la primera parte tengo que colocar 6 veces el valor de 1 listo y luego en la segunda parte colocar 1 2 3 4 5 y 6 y después concatenamos y damos y damos o ofrecemos el resultado listo mira ya lo tenemos hecho vamos a concatenar la celda se acabó el tutorial y listo no mentiras perdón cómo lo podemos hacer mira muy sencillo yo siempre me baso en el uso de la función fila o bien la función filas si quiero contar más de un elemento dentro de un rango utilizo a filas entonces fíjate lo que la función filas me pide voy a pasarme este intel license por acá lo voy a colocar como por aquí listo y vengo acá mira y en donde dice filas voy a crear una matriz donde voy a evaluar la fórmula dentro de esta celda mira f número 4 f4 entonces coloco f4 f4 perdón y la fijo con f4 con esa misma tecla de función aquí coloque celda con referencia f4 y la voy a fijar en este caso con la tecla de función f4 como absoluta la coloco como absoluta para que ella se quede ahí no se mueva y posteriormente creo un rango que vaya hasta esa misma celda y me diga por favor cuántas filas hay de f4 a f4 pues me va a decir una sola fila andrés una sola fila pero qué pasa si yo la corro hacia abajo mira y otro poquito mira en la segunda me va a decir que es de f4 a f5 mira dos celdas seleccionadas por tanto hay dos filas en la siguiente me dice que hay tres filas y así voy creando una numeración qué sucede si yo en este caso utilizo la función redondear punto más mira llamo la función redondear punto más que redondea un número hacia arriba en dirección contraria a cero es decir vamos de números de cero hacia adelante de manera ascendente 1 2 3 4 5 6 y hasta el infinito listo entonces le digo con la función redondear punto más por favor llamemos o tengame en cuenta más bien este número que yo estoy generando y qué pasa si yo divido el número entre 6 que es la cantidad de elementos que quiero crear o con los que quiero crear mi secuencia en la segunda parte del número o en la segunda parte del índice pues muy sencillo mira él me va a decir 1 dividido entre 6 me da 0.1666666 2 dividido entre 6 me da 2 sextos 3 dividido entre 6 me da 3 sextos 4 sextos 5 sextos 5 sextos y 6 sextos entonces yo le digo bien redondéeme por favor esos dígitos al siguiente valor entero fíjate si le coloco 1 me da una parte decimal si le coloco 2 me da dos partes decimales pero si le coloco 0 me da un valor de redondeo con 0 cifras decimales y me redondea al elemento siguiente es decir como ninguno de los elementos que llegan hasta 6 superan la unidad excepto el 6 queda un número de 1 exacto o un número entero exacto fíjate que se evalúo con enter y vuelvo y la corro hacia abajo mira sencillamente creo una secuencia que tiene 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 listo ahora bien ya tengo mi primera parte de la secuencia creada esta partecita mira ahora me falta crear esta otra vuelvo y juega utilizo la función filas listo y le digo voy a arrancar en f4 la fijo con f4 me llevo este inteligen molesto para aquí para arriba dos puntos f4 cierro evalúo con enter y luego la desplazo hacia abajo y aquí desplazada me crea una numeración de 1 a 12 yo le digo listo no hay problema que sucede si yo en este caso tomo la función esa numeración y tomo la función residuo que hace la función residuo proporciona el residuo después dividir un número por un divisor dividir un número entre otro suponga por ejemplo que yo tengo 5 y tengo el valor de 2 si divido 5 entre 2 la división el resultado de la división me da el valor de 2 porque 2 por 2 da 4 y el residuo sería una unidad fíjate voy a colocar aquí un montón de espacios y coloco acá residuo en el número 5 en el divisor coloco 2 si yo evalúo aquí el residuo mira con f9 me da el valor de 1 es decir el residuo de esa división me da el valor de 1 pues bien mira es lo mismo tomo aquí el retorno de la función filas y le digo en este caso por favor calcúlele una división con el valor de 6 1 dividido entre 6 la división me da 0 pero el residuo va a ser de 2 entonces arranco con 1 mira y cuando llegue a 12 voy a tener 1 2 3 4 5 y cuando llegue a 6 me dice 6 dividido entre 6 la división me da 1 el residuo es 0 ahí tiene el residuo ah pero es que yo necesito arrancar aquí con el valor de 1 y necesito terminar aquí con el valor de 6 entonces yo digo ah bueno listo mira le resto a esto el valor de 1 para que no arranque con 1 la división sino con el valor de 0 y evalúo con lenta listo mira y la corro hacia abajo y me da 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 y luego 0 1 2 3 4 5 pero dice andrés necesita arrancar en 1 y terminar en 6 perfecto no hay problema le sumo 1 al retorno le doy doble clic y mira 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 ahí tengo la segunda secuencia entonces mira vengo acá y copio dos veces o más bien para no confundirte vengo a inicio y aquí en portapapeles le doy clic aquí a la flechita listo y le digo bórreme todo tengo una imagen ahí copiada en el portapapeles la borro y vengo acá mira y copio mi fórmula hasta antes del igual hasta antes del igual con control c listo mira la tengo acá le doy escape esto es para que tú entiendas esta parte no se necesita y selecciono esto la segunda fórmula la copio con control c mira residuo manda el índice del decimal y redondear la parte entera ya las tengo copiadas vengo aquí a secuencia en donde vamos a crear la secuencia y le digo igual pégueme por favor esta fórmula y le concatena mediante un ampersand y un par de comillas dobles un punto cierra con un par de comillas dobles o un par de comillas y un ampersand listo y pega la segunda parte que es la de la función residuo evalúa con enter y ya tengo la secuencia mira tú un hacia abajo y listo mira 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 y 2 6 cierro el portapapeles y me van a decir andrés esto es un número porque se alineó a la derecha y esto es un texto porque usted le concatenó un punto y le digo bueno no hay problema tomemos a la función valor tomemos a la función valor mira aquí llamo a la función valor que lo que hace es convertir un argumento de texto que representa un número yo sé que esto es un número y lo voy a transformar en un valor numérico entonces por favor paso el texto dentro de la función valor mira el texto dentro de la función valor cierro evalúo con enter ya se alinea a la derecha y ahora sí tengo un valor numérico listo ahí tengo lista mi secuencia con mucha calma andrés como creo la siguiente secuencia que me la manda aquí en el en el en el comentario la creas así de la siguiente manera con esta fórmula entonces te voy a colocar acá mira fórmula 1 fórmula 1 fórmula 2 y fórmula 3 que es la más importante que es la suma de las tres le voy a copiar con fórmula texto la fórmula 1 cierro evolúo con enter vengo y copio así hacia abajo y le reemplazo esta y le digo por favor no apunte a la celda esta sino a esta evaluó con enter y ahora no me apunte por favor hace 6 que sería esta sino aquí a esta y evaluó con enter y ahora les voy a colocar un color de azul para que tú las diferencias y a esto unas negritas un valor de negrita cada uno de estas fórmulas listo mira ya lo tenemos de una manera bastante simple cómo crear secuencias dentro de excel qué pasa si yo arrastro la fórmula se va a 27 o arranca a 31 vamos a probarla 31 claro porque ese es el método entonces imaginas por ejemplo que yo tengo aquí dentro de una celda el parámetro el parámetro de cambio y el parámetro de cambio es 6 listo entonces alimento mi fórmula en vez de colocarle un valor de 6 aquí fijo y un valor de 6 aquí fijo le coloco esta celda y listo ya está hecho simplemente haces el cambio entonces excel funciona así de manera inteligente claro tú lo programas pero funciona correctamente si tú lo sabes utilizar vamos a dejarla así esta quietica y le colocamos o le pones el valor que tú quieras y creas tu secuencia bien amigos espero que este vídeo haya sido lo más concreto claro y conciso posible aunque lo dudo pero de todos modos muchas gracias por verlo muchas gracias por aprender muchas gracias por dejarme sus comentarios muchas gracias por dejarme su like y por brindarme todo el apoyo que me están brindando vídeo tras vídeo que estoy publicando todos los días arrancamos el 2022 estamos en febrero 18 hoy no sé cuándo se va a publicar este vídeo porque tengo varios en cola y lo más importante hacer un vídeo diario aunque no me dé la garganta voy a hacer un vídeo diario durante todo el año 2022 vamos a ver si cumplo esa meta bien mis amigos mi nombre es andrés rojas moncada y como digo siempre parceros y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto chao